Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Marcho en batalla, sin duda en mi ser Si Dios va conmigo, victoria tendré Aunque ande en tinieblas, yo voy a bailar Mi Dios va conmigo, por mí peleará Dios va conmigo, por mí peleará En la batalla, grande es mi fe Cada gigante, derrotaré Pues mi Dios es más grande que todo Más que diez mil éxitos Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh No hay arma forjada que prosperará Pues en tu promesa yo puedo confiar Mi arma en batalla es mi adoración Yo sé quién tú eres, sin ti sé quién soy Oh-oh, sé quién tú eres, sin ti sé quién soy En la batalla, grande es mi fe Cada gigante, derrotaré Pues mi Dios es más grande que todo Más que diez mil ejércitos En la batalla, grande es mi fe Cada gigante, derrotaré Pues mi Dios es más grande que todo Más que diez mil ejércitos Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh No temeré, no temeré Diré al gigante, apártate No temeré, no, no temeré Diré al gigante, apártate No temeré, no, no temeré Diré al gigante, apártate No temeré, no temeré Diré al gigante, apártate No temeré, no temeré Diré al gigante, apártate En la batalla, grande es mi fe Cada gigante, derrotaré Pues mi Dios es más grande que todo Más que diez mil ejércitos En la batalla, grande es mi fe Cada gigante, derrotaré Pues mi Dios es más grande que todo Más que diez mil ejércitos Pues mi Dios es más grande que todo Más que diez mil ejércitos